Esta es una reparación cubierta por la garantía. En uno de los puntos de control del eje delantero que se prescriben en el mantenimiento, usted ha detectado un refuerzo transversal desgastado por roce, lo cual se manifiesta por el movimiento de holgura lateral en la rótula de este refuerzo. Al ser el refuerzo transversal una pieza relevante para la seguridad del vehículo, usted deberá proceder de la siguiente manera aun cuando en este caso no medie una reclamación del cliente. Registre en la hoja de mantenimiento la avería detectada marcando con una cruz la opción en mal estado y especificando la causa de la avería. Luego deberá informarle a su cliente acerca de la avería detectada añadiendo que la reparación correspondiente está cubierta por la garantía. Deje constancia de lo acordado con el cliente en la orden de reparación. Acto seguido amplíe la mencionada orden mediante su software de gestión de reparaciones. En principio la ampliación de una orden de reparación solo puede hacerse a petición del cliente, salvo que en uno de los puntos de control prescritos en el mantenimiento se detecten daños en piezas relevantes desde el punto de vista de la seguridad, como en este caso. En el documento de ampliación de la orden deberá dejar constancia clara del daño detectado. Toda ampliación que no cumpla con las normas del manual de cobertura de garantía ampliada, cuya abreviatura es EWMR, será rechazada o bien se cargará en la cuenta del cliente. Adjunta a la orden del taller el documento impreso de la ampliación de la orden. Solo a partir de entonces podrá sustituir el refuerzo transversal dañado. Marque de manera clara e indeleble la zona dañada garantizando así que en el dictamen se puedan establecer las causas de la ampliación de la orden. Limpie el refuerzo transversal y depósítelo en el embalaje original incluyendo el albarán de devolución de piezas usadas y el dictamen cualificado del mecánico. Y la pieza ya está preparada para las siguientes fases. El refuerzo transversal ha sido cambiado concluyendo así la reparación. Gracias por ver el video. Gracias.